Hoy, la octava, comenzó muy caliente, sinceramente, porque comenzaron a declarar los testigos que trabajaban con Alperovich durante la campaña, sobre todo, algunos eran policías y además ejercían las funciones de Chopper. El primero que comenzó a declarar es David Cayata, uno de los principales colaboradores de Alperovich, estuvo con él durante muchos años y estuvo presente durante la campaña. Y a preguntas del fiscal acerca de su relación y qué había visto, etc., comenzó a cometer muchas contradicciones, olvidos, etc., hasta que el fiscal literalmente se hartó de la forma en la que estaba contestando e incluso el mismo juez ya lo había advertido. Y ante esta situación se acaba de pedir la detención del testigo por el presunto delito de falso testimonio, porque advierten tanto el fiscal como el juez que está siendo muy reticente a las respuestas. Este testigo, dentro de lo que es el expediente además, se han podido recabar muchos chats que había entre él y la denunciante, tanto por WhatsApp como por Instagram. El detalle es que, sobre todo en los chats de WhatsApp, este testigo logró borrar por lo menos 50 de sus propios mensajes antes de que se pudieran hacer las capturas de pantalla, con lo cual no se sabía qué era lo que él le contestaba a la víctima cada vez que hablaban. Y en esta audiencia él no recordó, no quiso recordar ninguna de esas respuestas, por lo cual el fiscal literalmente le dijo que estaba siendo reticente. Fue un momento bastante tenso porque el fiscal realmente se enojó mucho, tiró el expediente, etc., y pidió arriba voz que sea detenido este testigo. Y en este momento el juez Ramos Padilla pidió que se desaloje la sala durante 5 minutos, va a analizar la situación y va a resolver en unos minutos si este testigo es detenido. Y ser así, después de 8 audiencias, sería el primer testigo en esta causa que es detenido. Juan Manuel, este testigo es un testigo aportado por la defensa de Perovich, es un testigo que fue llamado por el... No, fue llamado por la fiscalía. Fue llamado por la fiscalía porque, bueno, justamente, digamos, había mucha relación entre él y la denunciante, teniendo en cuenta que la denunciante, sobrina colaboradora de Perovich, era quien armaba las agendas de salidas diarias. Y como este testigo Cayata era el que manejaba el vehículo en el cual se movilizaba el senador en ese momento, estaba en contacto permanente con ella porque tenían que saber a dónde se dirigían en medio de la campaña política. Era un colaborador muy importante de Perovich, él mismo reconoce incluso que después, todos sabemos la pelea que hubo durante esa campaña entre Perovich y Manzur, y al senador en ese momento se le sacaron un montón de privilegios, entre ellos la custodia, y él, a pesar de esto, de ya no ser parte de una custodia oficial, seguía trabajando para Perovich, según él, en sus momentos libres. Entonces era una persona que tenía mucha relación con él, por lo cual su testimonio era muy importante, y bueno, dentro de lo que son cinco testigos más del mismo tenor, el primero que pasa, en este caso Cayata, es que se le pide la detención. Bien. Perfecto, Juan Manuel, gracias. Gracias, Gustavo. Vamos, en minutos... Sí. En minutos... Tenemos la confirmación, sí. Exactamente, vamos a tener la confirmación de esto, mientras tanto el juez está analizando la situación. Perfecto, muchas gracias, un abrazo grande.